Seguimos con Tiro al Blanco Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Somos Canal Véalo, nos acercamos a la verdad Primer dardo Eso es como cuando usted sabe que viene un vendaval Pero bueno, o un tornado O un... Uy, un sismo Bueno, a lo mejor Que la gente está expectante qué va a pasar Y no debería estar sucediendo eso con la minga ¿Qué va a pasar en Bogotá? Durante estos días cuando Duque prácticamente les dijo que no los iba a atender Que hablaran con los ministros, con cada una de las personas encargadas ¿Será que va a haber rebelión de la minga a través de sus jefes? Porque los indígenas no toman sus propias decisiones Son decisiones conllevadas por un grupo de políticos y politiqueros del país Que renuncian a sus partidos y que siguen ahí un grupo de políticos y politiqueros en el país Que hablan de humanismo cuando son inhumanos Ellos son los que están conllevando a que esta minga hoy esté prosperando Miles y miles de millones cuesta una minga diario ¿De dónde sale el presupuesto tal cual como lo dije? Preocupante la situación Dios quiera no vaya a pasar nada Y que la minga se dé con respeto Se dé en paz Se dé con tranquilidad Y no exista violencia de parte y parte No que ellos mismos produzcan la gresca para luego armar el escándalo Si eres amante del ahorro y los descuentos Lo invitamos a ponerse al día hasta el 31 de octubre En el pago de los impuestos, sanciones, tasas y multas vencidas Acogiéndose a los beneficios del 20% de descuento sobre el capital Y el 0% en intereses y sanciones Recuerda que estos beneficios tributarios aplican para vigencias anteriores Dos quebradas Empresa de todos Comprometida con los contribuyentes Segundo dardo ¿Será que Alejandro García qué quiere? ¿Qué pretende? El excandidato a la alcaldía del municipio de Pereira Hay roces Hay situaciones malucas Pegajosas Ellos están pensando que Carlos Maya se cae Y entre ellos parece que están peleando Para una eventual candidatura A la alcaldía del municipio de Pereira ¿Tendrán fuerza o no tendrán fuerza? Están divididos, están unidos ¿Realmente los alternativos en el país le van a cumplir a los colombianos en esa opción? Hasta hoy no Hasta hoy no Hoy Rodrigo Toro es un alcalde regulín bistimbis Hoy los alternativos miren Manizales El alcalde de Manizales en Problemado No ha sabido darle un buen destino a esa capital del departamento de Caldas Hoy los alternativos en Colombia en duda Claudia López unas veces sí, otras veces no Unas de Cali, otras de Arena Hoy entonces los alternativos no son la opción para el país Porque la verdad no saben para dónde van Lo que sí saben es querer tener el poder para poder Igual que los que hoy lo tienen Durante 100, 150, 200 años ¿Tienes un emprendimiento? ¿Un producto innovador? ¿Una idea ganadora? ¿Y estás en Risaralda? Entonces esta convocatoria es para ti Ya llega Expo Camello Reactiva 2020 La feria de emprendimiento más importante de la región Ingresa a www.camarapereira.com Conoce toda la información e inscríbete Convocatoria abierta hasta el 18 de octubre Un evento de la Cámara de Comercio de Pereira Tercer dardo La solución no es sacar a Carabioto Ni la solución es traer a Fabio Capello o a Rigosaki No, o traer a Marcelo Bielsa Aquí hay dos soluciones Uno, que Candamil se asincere Dos, que la jueza o la juez le dé solución rápido Al tema de la liquidación del Deportivo Pereira Subasta o no subasta y pare de contar Cuatro, después de tener o recuperar la institución Ahí sí invierta en buenos jugadores En un buen cuerpo técnico De resto es yo ver sobremojado Hoy la historia del Pereira es triste y preocupante Todos nos preocupamos pero no hacemos nada por ella La clase dirigente política se pronuncia pero no dice nada La jueza en silencio Candamil callado El cuerpo técnico silencioso Los jugadores limitados Ese es el Deportivo Pereira de hoy Un equipo que suma puntos, que pierde partidos Que gana otros, que empata Pero que al fin y al cabo las tres leyes del fútbol Pero de ahí no va a pasar absolutamente nada Hoy el tema del Pereira no es deportivo Sabemos, hace rato el tema del Pereira es administrativo No hemos sabido qué hacer Ni con Candamil Ni con lo que se viene Ni con la sabizora Ni con el pasado Porque el pasado sí que es negro Cero huecos Seguimos trabajando para transformar nuestra ciudad Próximamente, nuestras calles serán el reflejo de nuestro esfuerzo Más infraestructura Gobierno de la ciudad Pereira capital de LG Cuarto dardo Este cotarro político se pone bien interesante Mire, Javier Ocampo Lo dijo Mario Castaño Qué bueno que fuese una buena opción para Cámara de Representantes Al lado de Patiño Al lado de Reinales Buscar otro cuarto sería una opción interesante Un Aníbal Oyes jugando también por cualquier lado Al lado de Juan Pablo Gallo en esa llave que he venido promulgando y promoviendo Por lo buenos que son Pero agreguele este nombre Los exalcaldes de Risaralda también lo están haciendo Entonces estamos hablando de Javier Ocampo, exalcalde de La Virginia Aníbal Oyes, exalcalde de Belén Y ya suena uno también el sonajero por parte del Partido Conservador Freddy Bayer, exalcalde del municipio de Huatica Es que es claro que sí Entonces, se viene, viene creciendo Hombres que hicieron una buena labor en el occidente colombiano En los últimos cuatro años Y que tienen esa opción de buscar un tema político a nivel departamental Y ojalá le salga Freddy Bayer, otra opción entonces Para temas de candidaturas Vaya, vaya, vaya Esto se calienta y se pone sabrosito, sabrosito ¿Tiene nombre? Sí ¿Tiene hoja de vida? Sí Vamos a ver qué tiene políticamente hablando La Alcaldía de Dos Quebradas Invita a todos aquellos que residan o tengan su empresa en el municipio A participar en la convocatoria de proyectos de emprendimiento Enfocados en Industrias 4.0 La cual va dirigida para aquellas personas que cuenten con un producto digital Inscribirse y participar es muy fácil Solo debes de ingresar a www.dosquebradas.gov.co Hacer clic en el botón convocatoria 4.0 Llenar los datos de tu proyecto Y listo Inscríbete y lleva tu proyecto al nivel 4.0 Dos Quebradas Empresa de todos Quinto dardo Yo sigo Sigo decepcionado de las EPS Me hicieron la prueba el jueves A hoy No me han llamado Ni a preguntarme cómo siguió Cómo se siente Cómo se encuentra Si se ha cuidado Ha salido No ha salido Sinvergüenzas Pero si no les pago Me cortan el servicio Si les hubiera pagado de contado La prueba como particular De inmediato me han entregado el resultado Pero no les importa nada Ellos y los entes de control No les interesa nada Quien los vigila y quien los controla No les interesa nada Esto es una falacia Esto es una mentira Esto es un horror La gente se alivia Porque se cuida O se muere Porque así son los destinos Y porque lo afectó demasiado la enfermedad Pero las EPS son una basura Así textual Una basura Como EPS Y como seres humanos Yo no sé si al gerentucho de salud total Al gerente De la De Comeba De Asmesalud Yo no sé si se les enferma un familiar a ellos Y actúan como actúan de una manera insensible Con los demás Sinvergüenzas Descarados Pero que triste Las personerías Pero que triste Las defensorías del pueblo Pero que triste La superintendencia de salud Que tristeza El ministerio de salud Que tristeza La secretaría de salud A hoy No han hecho nada Por los periranos Por los riseraldenses Y por los colombianos Mentiras Ni una llamada he recibido Ni una Pero bueno Tengo que seguir pagando Porque como soy contratista Si no pago salvo y pensión No puedo ser contratista De la plata va ya No Ay Dios Si así decimos Que no tenemos derechos Cuando pagamos todo En fin La salud en Colombia Y los humanos Maina de sensibilidad Llegó a Pereira El rebajón de impuestos Aproveche y póngase al día Nosotros le regalamos El 20% de descuento Para que usted pague Hasta el 31 de octubre Solo el 80% De su deuda tributaria Ah Y tampoco pague interés En mis sanciones ¿Qué espera? No deje pasar esta oferta Aproveche Con el rebajón de impuestos Ayudamos todos Aplica para deudas Con vigencia de 2019 Y anteriores Pereira Gobierno de la ciudad Capital del eje En el blanco Momentos difíciles Vive hoy el periodismo Del departamento De Risaralda Eh Tuve la oportunidad De conocerlo De Su hoja de vida Impecable Un hombre de bien Una persona de bien Un profesional de bien Un ser humano Incalculable Decente por naturaleza Pausado Tranquilo Pero No todos Bueno Ningún ser humano Es eterno Hoy Lamentamos la partida De Gerardo Betancur Periodista Nacido en Belén De Umbría El COVID Le ganó El COVID Le arrebató A él Y a su familia Poder disfrutar De un ser humano A toda la familia De Gerardo Y a todos Quienes lo rodean A él Fortaleza Bravo Difícil Ese COVID La gente no ha aterrizado Pero bravo Bravo Bendiciones para toda la familia Pasa en la tumba De Gerardo Betancur Seguimos con Tiro al blanco Por fuera del blanco Vaya 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 ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato Michín No me río Porque la verdad Ni me sale Estoy decepcionado De los llamados De los mal llamados Padres de la patria Esos no saben Si no Petro Cepeda Roy Uribe Corrales Todos 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 Solo velan Por los intereses De ellos Legislan Sin saber Legislar Legislan Sin estudiar Legislan Sin conocer Dicen Si El pupitrazo Solamente Porque Ya les Han hablado Al oído Aprueban Lo que no Tienen Que aprobar Y no Saben Ni lo Que están Aprobando Entonces La corte Les tumba Y les Tumba Y les Tumba Y dicen No es que Un decreto No se puede Tumbar No es que Esto y que Lo otro Estamos en la Hoya Pero son Todos Todos Los llamados Inteligentes Padres De la Patria Abusan Del Pueblo El Poder Petro Está Desesperado Para hacer Lo que Él Quiere Con El Pueblo Estamos En la Hoya Estamos Fritos Muertos Ni Que Vainas De Izquierda Ni Que Vainas De Los Alternativos Roy Es Más Peligroso Que Un Barbero Con Hipo Está Buscando Lo De Él Y Va Terminar Como Ministro Va A Terminar Con Un Vice Ministerio Ese Es Roy Barreras Ese Es Benedetti Es Son Todos Iguales Que Decepción Los Senadores De La República Legislando Mal Porque No Conocen La Propia Constitución La Carta Magna Estamos Si no Conocemos Para Legislar Estamos En La Hoya Hermano Que Dios Nos Coja Confesados Seguimos Creciendo Por Ustedes Y Para Ustedes Es El Que No Está En La Mira Es Porque No Es Visible Hasta Luego Somos Canal Véalo Tiro Al Blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El Mejor Canal Online Del Occidente Colombiano